Y seguimos con más la nueva Argentina. En este caso estamos con Jorge Liotti. Jorge, gracias por estar. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, muy bien, por suerte. Bueno. Jorge es prosecretario de Política de La Nación, es habitual columnista de Los Domingos y es también autor del libro La Última Encrucijada. Y sobre eso vamos a charlar hoy puntualmente, sobre estos 40 años de democracia y sobre cómo llegó la Argentina hasta este momento. Jorge, y por ahí quiero arrancar. Digamos, en el libro haces como un raconto, un análisis que nos lleva a esta foto, a esta crisis que describís como transversal. ¿Cómo llega a la Argentina a esta situación? Bueno, llega por crisis acumuladas a lo largo de los años y las décadas. A diferencia de lo que ocurrió en otros países que por ahí tuvieron un momento crítico, digamos, un punto de inflexión donde se rompe la historia y empieza a complicarse. En la Argentina yo creo que hay procesos con distinto recorrido. Para mí el económico que es el de base, la crisis económica o el fracaso económico de la democracia que arranca un poco antes, a mediados de los 70, cuando la Argentina de alguna manera agota el modelo de sustitución de importaciones y a partir de ahí le cuesta mucho generar una nueva matriz. Y eso se ha profundizado en los últimos 12 años dando esta impresión de que la economía tiene problemas estructurales verdaderamente muy complejos de resolver. Con lo cual, ese recorrido lleva más de 40 años. Te diría que es predemocrático, ¿no? Después tenés un plano social que yo creo que se agrava mucho después de la crisis del 2001, con lo cual te diría que lleva lo que va de este siglo, con una transformación de la fisionomía de la sociedad argentina muy fuerte, con una pobreza muy cristalizada que de alguna manera ofrece una imagen diferente de la tipología de sociedad. Y después viene la cuestión política, que yo creo que es la más reciente. Entonces, todo eso para mí se fue acumulando y generándose como un embudo que converge en este presente que yo diría en el cual hay un nivel de consenso que yo nunca vi en términos de concebir la idea de un fin de ciclo, de un agotamiento, que creo que es lo que se está expresando en las elecciones y que ya se vino expresando muy consistentemente después de la pandemia. A partir de la pandemia empieza esta idea de che, esto no está funcionando, esto así es imposible de seguir y no tiene que ver solo con una imputación al actual gobierno o al anterior, sino es una mirada estructural, una idea muy sistémica, que la sociedad empieza a entender que el tema es mucho más profundo y esto para mí es novedoso. Y justamente ahí quería ir porque el libro se llama La Última Encrucijada y Encrucijada estuvo muchos, muchas la Argentina y de todo tipo, vos decías social, económica, política, ¿por qué crees que esta vez es la última, digamos, y qué ventana de tiempo hay para aprovecharla? Bueno, es el tema un poco que más controversia generó respecto del título del libro, ¿por qué la última, por qué no la anteúltima, por qué las anteriores? La noción y el planteo del libro es que la Argentina se ha ido separando de su propio recorrido que tuvo al principio de la democracia en un momento donde todavía generaba una expectativa de desarrollo, donde había una clase media bastante consistente y amplia, donde el futuro era algo de alguna manera identificado como promisorio. Entonces, la Argentina se fue desviando de esa senda de hace bastante tiempo, por lo cual yo creo que no tiene muchas más chances de volver. Y además, se fue alejando de las dinámicas globales del siglo XXI, que son muy aceleradas, muy vertiginosas y que ha quedado apartado de la evolución tecnológica, de las cadenas de producción, de los grandes centros de mercados y de consumo. Entonces, esos dos vectores de los cuales se fue bifurcando la Argentina, si tiene la expectativa de regresar, para mí esto es cuestión de la resolución de esta elección, en la que estamos ahora en el medio, la del domingo, eventualmente la de noviembre y el próximo mandato. Mi percepción es que si en ese lapso de tiempo la Argentina no empieza a rectificar el rumbo para sintonizar con las demandas globales y para volver a la senda que en algún momento de hace algunas décadas atrás transitó, yo creo que ya indefectiblemente va a ser un país declinante, crónico, con algunos años. Esa es la pregunta que se desprende de la lógica, va a decir, la última encrucijada o nos va bien o qué viene. Bueno, los países no se caen en un pollo, no desaparecen, ¿no? Lo que vas a tener es, para mí, la definitiva confirmación de que la Argentina es otro tipo de país, en el cual ya no cabe imaginarse, digamos, esa economía quizás con proyección o esa sociedad con clase media, con aspiración de ascenso social, va a ser otra tipología, va a ser un país, digamos, con déficit crónico, más de otro tipo, con un mercado más chico, con, digamos, una sociedad más limitada, con instituciones también más irregulares, otro tipo de país. Quizás ahí abandonaríamos definitivamente la ilusión de volver a ser, que es la que creo que toda una generación o un par de generaciones todavía tiene en la cabeza, ¿no? Esa idea, bueno, la Argentina que fuimos, ¿es todavía posible? Yo creo que no hay muchas chances más. En esto de la Argentina que fuimos, vos nombrás en el libro los últimos procesos virtuosos que llamás. ¿Cuáles son? Y ahí te hago otra pregunta también a raíz de esto, esta mirada del pasado de volver a ser a veces nostálgica incluso, ¿ayuda a salir adelante o hace que nos enganchemos con el pasado con cuestiones, digo, que no suman? O sea, ¿tenemos que ser algo que ya fuimos o tenemos que ser mejores, pero otra cosa? No, no, sin ninguna duda es la segunda opción que vos das. La Argentina tiene, yo te diría, una patología con el pasado, lo que algunos autores llaman utopías retrospectivas, ¿no? Es encontrar el paraíso en algún momento y cada uno tiene su paraíso, ¿no? Uno escucha hablar a Cristina Kirchner y el paraíso es 2011-2015. Lo escuchás hablar a Alberto Fernández, el paraíso es 2003-2007 cuando él estuvo, ¿no? Bueno, ahora hay un revival de reivindicación de los 90, que parecía muy difícil. Del menemismo. Parecía imposible. Bueno, entonces, todos van a buscar en el pasado algún punto de clivaje para empezar a apalancarse y salir, ¿no? Y yo creo que en gran medida esa patología expone lo que el futuro representa para los argentinos en general, que en general está planteado más como amenaza que como posibilidad, ¿no? Como oportunidad. Fíjate qué poco se habla de futuro en general, qué poco se habla de modernidad. Son términos que en general en la campaña no están. Hay otros países de la región, pongo el caso de Chile, donde el tema de la modernidad, de los negocios, de conectar con las dinámicas globales es parte de la discusión. Acá no es tanto. En general es una mirada retrospectiva. Ahora, claramente, la Argentina no puede ni volver a los 90, ni a los 80, ni siquiera a los mejores momentos del kirchnerismo. Claro. Porque en el siglo XXI, esta idea que había a veces de la década perdida, como se hablaba en algún momento de América Latina en los 80, en el siglo XXI, cada década perdida vale por tres, porque el ritmo es tan vertiginoso que el tiempo que, de alguna manera, no se recompone estos procesos, cuesta muchísimo más. Entonces, claramente, la Argentina tiene una dificultad muy patente para poder verbalizar la idea de futuro, para proyectar hacia adelante, para generar un plan que pueda tomar en cuenta el pasado, pero solamente para apuntalar lo que viene. En general, lo que viene genera vértigo, genera incertidumbre, o está visto en términos de amenaza. Por eso, la Argentina y los argentinos nos hemos transformado en una sociedad muy pro status quo, muy conservadora. Estamos mal, pero no sabemos si lo que viene puede ser peor, entonces, fíjate si podemos no tocar tanto, ¿no? Y eso hace que se transforme en una inhibición para las reformas, ¿no? Hacés mucho hincapié en lo económico y la crisis actual económica es muy grande, con inflación de 150-200% por año, tipos de cambio. Ahora, ¿la crisis económica es un obstáculo para mejorar la política también, o es la política la que no puede resolver los temas económicos? O sea, está la ilusión, como decís, que se usa mucho el término ilusión, de que si resolvemos los temas económicos ya está. ¿Es así o hay todo un tema institucional, político, que también hay que solucionar? No, sin duda, la Argentina tiene problemas de distinta índole. Ahora, con estas mismas instituciones, en algún momento, nos fue por lo menos menos mal, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento es imprescindible, no solamente por los indicadores económicos, sino para empezar lentamente a aliviar la situación social y para incluso oxigenar la política, porque atención que hay que ver cuánto tiempo la política y el sistema sostiene un país que no crece o que no da contraprestación. Entonces, ¿cuánta crisis es capaz de soportar el sistema? Entonces, yo creo que el punto es empezar a retomar cierto dinamismo, a normalizar algunas de las variables macroeconómicas. Obviamente, eso está muy entroncado con lo político, con lo institucional. Pero a mí me da la impresión de que el gran fracaso de la Argentina ha sido, sobre todo, en el plano económico. Fíjate que lo político vino después. O sea, la traba de la política yo la identifico a partir del surgimiento de la grieta, de la polarización entre kirchnerismo y macrismo o antikirchnerismo y eso que impregnó el sistema de dinámicas muy ideologizadas que trabaron el sistema. Entonces, todos los planes de gobierno no se pueden desarrollar, los acuerdos no se pueden llevar porque cada uno le habla a su tribu, a su propio auditorio. Entonces, la política empezó a dejar de lado las dinámicas virtuosas y empezó a ejercer solamente la opción del veto o la de la obturación. Entonces, eso yo creo que obviamente que también impacta en la economía, pero fue posterior. Entonces, a mí me parece que no hay futuro posible si la Argentina no empieza a crecer nuevamente. Cuando vos mirás los indicadores de los últimos 12 años en todos, se denota o estancamiento o declinación. Desde el punto de vista del PBI, el PBI per cápita, el nivel de exportación. Todas las variables que vos midas, y eso es muy difícil un país. O sea, ni siquiera contempla el crecimiento demográfico, con lo cual claramente nos empobrecimos en general como país. Eso para mí es troncal resolverlo urgentemente. Jorge, te voy a invitar ahora y voy a invitar a todos a ver un video de unos pocos segundos. Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate en Cerralde. Maza, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? Bueno, en primer lugar, te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. Jorge, el video muestra, entre otras cosas, que la dirigencia política está bastante cuestionada y estas últimas semanas con el caso de Chocolate, el yate de Incerralde y demás, muestra que la gente no confía en la clase dirigente y que justamente está muy cuestionada. La transformación, ¿la tiene que hacer esta gente o la transformación puede venir de otra parte de la sociedad? A ver, suena un poco políticamente incorrecto, pero vos no podés hacer reformas sin parte de lo que mi ley llama la casta. Una parte de la dirigencia, vos no podés barrer absolutamente todo. Mirá, si uno toma como ejemplo lo que pasó en los países ex comunistas, que sí sufrieron un cambio brusco cuando se cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, dijeron, empezamos un proceso absolutamente novedoso, por ejemplo, para los países de Europa Central y del Este, que nunca habían sido democráticos, dijeron, empezamos de vuelta todo el cero. Bueno, en realidad, varios de lo que habían sido parte del aparato comunista, se reciclaron de alguna manera y terminaron o en la política o en los negocios. Entonces, es muy difícil querer inventar y hacer tabla rasa y empezar de cero. Entonces, lamentablemente tiene que haber una depuración de la política, que no es decir, todo esto no sirve mal. Ahora, dicho esto, estas elecciones van a generar un recambio generacional inevitablemente. Las figuras más prominentes de las últimas décadas no se postulan, no están ni Cristina ni Macri, tampoco Alberto Fernández. Los candidatos, con excepción de Patricia Bullrich y obviamente Geretti, pero Massa y Millet, tienen alrededor de 50 años. Yo creo que va a venir un recambio, pero no es un recambio, insisto, estilo militar, digamos, pasan a retiro todos los anteriores. Me parece que se va haciendo en forma progresiva. Esta elección, yo creo que va a ser de oxigenación, porque lo que vos marcabas, está puesto electoralmente. Lo que representan Bullrich y Massa en términos de coaliciones, habían sacado el 90% en el 2019, las dos principales, y ahora sacaron el 55% en las pasos de agosto. Entonces, claramente, hay una impugnación a la política clásica. No quiero decir que lo que venga sea mucho más virtuoso, pero hay una impugnación y la política tiene que prestar atención. No puede haber muchos casos chocolate y Cerralde más, porque la sociedad no lo va a tolerar. Si la política sigue jugando ese juego, yo creo que se va a exponer a un riesgo, que es que la sociedad empiece a actuar por fuera de las coordenadas del sistema político. Y ese es un riesgo muy grande, porque te pone al borde de la anomia. Entonces, ojo con no prestar atención al mensaje de fondo que están dando las urnas, más allá de los candidatos. Hay un mensaje de una sociedad muy cansada, muy agotada, que como te decía al principio, viene manifestando una idea de fin de ciclo, de que quiere dar vuelta a la página. Los políticos que no sintonicen con eso, sean de los anteriores o de los nuevos, van a correr un riesgo muy severo. Ahora, Jorge, esta sociedad que vos decís que está cansada, que percibe un fin de ciclo, que quiere un cambio, y cuando asocia la palabra cambio, la asocia para mejorar. Pero también es una sociedad agotada, que siente que ya está dando su máximo esfuerzo, que siente que ya puso todo sobre la mesa, y que le podemos aplicar lo que Macri dice del empresariado, que le decían que es con la mía no, digamos, eso a distintas partes de la sociedad. ¿Cómo enfrenta este cambio una sociedad agotada? Este cambio que se viene, que también, como vos decís, es económico, que se necesita un plan de estabilización brutal. ¿Está al límite? ¿Cómo es esto? Bueno, es muy importante lo que vos marcás, yo en el libro le dedico un capítulo entero a la idea de cambio, porque está claro, las encuestas venían marcando 80, 90% de los que respondían decía, continuo cambio, cambio. Ahora, la sociedad verbaliza, casi como un gesto desesperado, la idea de quiero cambiar, quiero mejorar, pero eso no se transforma naturalmente en un plan de gobierno. No dicen, para mí habría que hacer estas cosas. Los que lo tienen que hacer son los dirigentes, principalmente los políticos, pero no exclusivamente. Y entonces, la dirigencia todavía no terminó de explicar, ni los opositores, ni siquiera el propio Massa, candidato oficialista, en qué consistiría ese cambio. Porque claramente, cuando vos empezás a llenar de contenido esa idea de cambio, empiezan los problemas, porque empiezan con la mía no. Entonces, vamos a revisar, hay que lograr equilibrio fiscal, hay un consenso bastante generalizado de que la Argentina, uno de los grandes problemas es el déficit. Perfecto. Entonces, vos empezás a revisar los ítems más importantes del presupuesto, el más relevante es jubilaciones. Bueno, no, jubilaciones no vas a tocar, porque obviamente ya están muy al límite. Entonces, bajás al otro escalón que está en discusión estos días. Bueno, subsidios al transporte y a la energía. Claro. No vamos a tocar luz y gas, porque la gente se va a enojar. Transporte que afecta sobre todo a Lamba, tampoco. Entonces, empezás a tener un riesgo de que cuando vos empezás a querer llenar de contenido la idea de cambio, eso tiene un obstáculo. El otro tema, por ejemplo, es el de los piquetes. Bueno, la gente está cansada. Es probablemente el ítem donde hay mayor consenso respecto a lo que la gente quiere terminar, los piquetes. Bueno, ahora, los que están a cargo, políticamente, te dicen, ojo, que sacar los piquetes es complicado, porque vos, si tenés una manifestación de 10.000 personas, no podés vallar la 9 de julio. Entonces, ¿cómo haces? Y ojo, porque cuando empiezan a actuar los policías y empieza a haber represión, la gente también, que te reclamaba que saque los piquetes, te dicen, bueno, pero para, no empiecen a pegar porque hay mujeres y niños. Entonces, es muy complejo llevar al terreno la idea de cambio. Yo creo que es el principal desafío que va a tener quien gane en las elecciones, que va a ser, no solamente articular la idea de cambio, sino al mismo tiempo, ejercer una tarea casi docente, pedagógica, de explicarle a la sociedad. Primero, cuando habla de esfuerzo, ¿de qué esfuerzo le está hablando? Porque yo tengo la impresión de que la gente está diciendo, yo el esfuerzo ya lo estoy haciendo, no me vas a pedir más de esto. Y probablemente le tengan que pedir más. Entonces, ¿qué va a hacer ese dirigente, ese presidente o presidenta en ese momento? ¿Cómo compensa? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la ilusión? ¿Cuál es la narrativa por la cual le dice, vamos a tener que hacer esto, pero a cambio vamos a tener esto otro? ¿Cuál es la ilusión que va a lograr vender para ganar tiempo y para ganar adhesión social? Guarda que si tenemos un presidente, si las encuestas tienen razón y la primera vuelta sacan alrededor de un tercio de los votos, es un problema si querés ser muy reformista. Entonces, todo esto lo va a tener que tener en cuenta y va a tener que exponerlo frente a la sociedad. Jorge, nos corre el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, escribiste el libro antes de la PASO, lo presentaste, y después vino el Cisne Negro. ¿Cómo titularías el capítulo de las PASO que ganó Milei? Mirá, yo te diría que las PASO terminaron resignificando el planteo del libro. El libro decía, no me imagino una elección ordinaria por todo esto que estamos describiendo, sería raro que la sociedad que está agazapada no dé una sorpresa. Y yo creo que en las PASO lo hizo. Lo hizo al votar a Milei como principal candidato, lo hizo al abstenerse, casi un tercio que no fue a votar, y al votar en blanco y nulo en un número muy superior a lo histórico. Me parece que esas son expresiones que resignificaron el sentido del libro y que de alguna manera empezaron a darle respuesta a esta última encrucijada. Yo creo que la respuesta definitiva va a estar cuando esté el ganador en serio y cuando veamos qué hace una vez que gobierna. Para mí, ahí se cierra el ciclo. Porque ahí, en este caso, o hipotético según las encuestas, mi ley se tendría que hacer cargo de esta encrucijada. Supuestamente. Si efectivamente termina ganando, la primera respuesta sería Milei. O sea, la gente estaría optando por la opción, yo te diría, más al límite dentro de lo que el sistema permite. Y después habrá que ver qué hace Milei frente a esta bifurcación de camino. Si entiende que está en un momento histórico de la Argentina, que va a necesitar convocar a la dirigencia y conectar con la sociedad, la que lo votó y la que no lo votó, para ver si puede reconectar y generar un proceso virtuoso. Ahí, yo creo que dentro de cuatro años nos sentamos de vuelta y vemos que para dónde nos terminamos dirigiendo. Por lo pronto lo sabremos en las próximas horas. La primera parte seguro. Jorge, muchas gracias por estar aquí.